Guillermo Ochoa fue presentado de manera oficial con el ABS de Portugal y en la rueda de prensa de este martes aseguró que a pesar de su edad, aún tiene mucho que aportar, por lo que expresó su deseo de jugar el Mundial de 2026 con la selección mexicana. Entonces, creo que a mi edad, como portero, como guardarredes, todavía puedo seguir aportando al equipo, físicamente y mentalmente me siento bien, me siento fuerte, no he tenido ningún problema grave y puedo ayudar a un equipo como ABS que quiere crecer también. Con 39 años de edad, Guillermo Ochoa se mantendrá jugando en un equipo del fútbol europeo. Sin embargo, no ha sido considerado en las convocatorias de la selección mexicana desde marzo pasado, cuando México cayó en la Nation League ante Estados Unidos. A pesar de ello, no pierde la esperanza de volver a vestir la camiseta del combinado nacional en un futuro, con el objetivo de llegar a su sexta Copa Mundial de la FIFA. Guillermo Ochoa acudió a su primer Mundial en Alemania 2006, pero fue el suplente Osvaldo Sánchez. En Sudáfrica 2010 también fue, pero como segundo portero, ya que el titular fue Oscar Pérez. Y para la Copa Mundial del 2014, Ochoa recibió su primera oportunidad como titular, misma que mantuvo durante los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.